Bienvenidos a la semana 11, sesión 11. Esta semana hablaremos sobre los vasos sanguíneos, las vías circulatorias y la hemodinamia. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos, de los tejidos al corazón. Un enfermero le colocará una vía endovenosa en una vena como apertura de un tratamiento con la finalidad de restablecer su salud, mantener una alimentación, una hidratación o simplemente para realizar un examen a través de un líquido de contraste. Este conocimiento te permitirá identificar la mejor vía a ser utilizada. Los vasos sanguíneos son conductos por donde circula la sangre, forman un circuito cerrado entre el corazón y los tejidos. Existen tres tipos de vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares. Los vasos sanguíneos son conductos por donde circula la sangre. Hay tres tipos, las arterias que llevan sangre oxigenada, las venas que transportan sangre desoxigenada y los capilares que unen ambos circuitos. La circulación es completa, del corazón a los tejidos, de estos al corazón, del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, llevando sangre oxigenada. La sangre oxigenada es transportada a través de las arterias al total del organismo para cumplir los metabolismo celulares. La estructura de los vasos sanguíneos son similares. Las arterias, las venas, los capilares constituyen una red por donde circula diariamente una gran cantidad de sangre, aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangre. Estos vasos están conformados primordialmente por tejidos conjuntivo, endotelial y tejido fibroso muscular o fibras musculares. Las arterias tienen tres capas, una capa interna, una capa endotelial y una capa media, formada por fibras musculares, fibras elásticas y una externa constituida por fibras conjuntivas. Mientras que las venas tienen dos capas, una interna o endotelial y una externa, formada por fibras musculares elásticas y conjuntivas. Los vasos capilares tienen solamente una capa, formada por células endoteliales, permitiendo el flujo de la sangre a través de sus paredes. ¿Qué son las arterias? Son vasos que transportan sangre en dirección centrífuga, es decir, sale del corazón hacia los tejidos, excepto las venas pulmonares y sus ramas que transportan sangre oxigenada. Existen tres tipos de arterias, las arterias de gran calibre o elásticas, las arterias medianas o de mediano calibre o musculares y las arteriolas que son pequeñas. A medida que las arterias van extendiéndose hacia lo largo del cuerpo, se van ramificando. Estas ramas terminales permiten la irrigación a nivel de todos los tejidos, mientras que las ramas colaterales son aquellas ramas que van a proceder a transportar sangre cuando una rama principal se encuentra obstruida. Las arterias nacen del corazón, llevan sangre a través de la luz arterial desde el corazón a los tejidos. Encontramos tres tipos de túnicas, una túnica externa o adventicia, una túnica media constituida por músculo liso y láminas elásticas externas, una túnica interna o íntima que contiene un endotelio, un subendotelio y una lámina elástica interna. Las arterias, a su vez, tienen vasos sanguíneos que los nutren. Las arterias se dividen en arterias de menor calibre y arteriolas que permiten la irrigación de la sangre a nivel de todo el organismo o de todo el cuerpo, llegando al total de las células. Las arterias nacen del ventrículo izquierdo a través del callado aórtico. Naciendo a ese nivel, las arterias subclavia derecha, la subclavia izquierda y la arteria carótida común. El callado aórtico va a continuar con su recorrido para poder formar la aorta torácica. La aorta torácica va a irrigar toda la cavidad torácica a través de las arterias intercostales posteriores, las ramas colaterales, las arterias intercostales anteriores. Continuando con su recorrido, tenemos a las arterias a la aorta abdominal. De la aorta abdominal van a ser las arterias mesentéricas, las arterias renales y la arteria hepática. Continuando, vamos a encontrar a la arteria femoral para poder irrigar los miembros inferiores y nacer la arteria poplitea, la arteria pedial y llegar hasta los dedos de los pies con el proceso de irrigación. De la arteria subclavia va a continuar el recorrido para la irrigación de los miembros superiores, los miembros brazos y de la carótida común, la irrigación del cuello y la zona de la cabeza. Las venas nacen a nivel de los tejidos. Las venas nacen con los capilares venosos. De los capilares venosos se van a formar las venículas. De las venículas, las venas medianas y las venas grandes. Estas venas van a llevar, van a transportar sangre desde los tejidos hacia el corazón. En la luz de la vena, vamos a encontrar unas válvulas venosas que van a permitir el ascenso de la sangre desde las partes distales hacia el corazón. En la estructura tenemos una túnica interna y una túnica externa. Las arterias llevan sangre del corazón hacia los tejidos y las venas recogen sangre de los tejidos hacia el corazón. En ese intermedio entre una arteria y una vena se encuentran los capilares. Estos capilares tienen una túnica porosa que permite la difusión de la sangre de las arterias hacia los capilares venosos y la conformación de los mismos a través de las venas, permitiendo el transporte de la sangre desde los tejidos hacia el corazón para su posterior oxigenación a nivel de la circulación menor y nuevamente su recorrido a través de la circulación mayor. ¿Por qué es importante conocer las arterias, las venas, los capilares? En el trabajo diario de una enfermera, aplicamos procesos de tratamientos endovenosos de forma continua. Tenemos el caso. Rosa, una enfermera de 15 años de servicio, se prepara para un tratamiento invasivo a través de la apertura de una vía endovenosa. María tiene 46 años, es obesa y se encuentra deshidratada. Con hipertermia, a simple vista no se visualizan las venas, pero es necesario colocar una vía permeable para salvarle la vida. ¿Qué debería hacer, Rosa? Si no visualizamos la vía, a pesar que hemos realizado una ligadura, a pesar de haber aplicado paños tibios para favorecer la dilatación de una vena, tenemos que llevarnos por nuestro conocimiento, el conocimiento de anatomía para poder ubicar las venas. Las venas en su estructura tienen el mismo recorrido en todas las personas. Por lo tanto, este conocimiento nos va a permitir realizar la instalación de una vía permeable solamente con el conocimiento de las partes de la vena, las partes de una arteria y sobre todo del recorrido que tienen las venas. Al término de nuestra clase de vasos sanguíneos y vías circulatorias, podemos concluir en que el conocimiento de las vías venosas nos permite identificar las áreas de colocación adecuada de un procedimiento endovenoso. El conocimiento de las vías arteriales le permite determinar las áreas de toma de control de funciones vitales, toma de una muestra de haga, etc. El conocimiento de las vías venosas y arteriales permite al profesional de enfermería identificar patologías de forma inmediata y oportuna.